Llegas al Vigía y te has permanecido ahí desde entonces, Ángel, ya el Vigía empezó a finales del 2002, ya se van a cumplir, están por cumplirse ya en unos días más los 20 años. Veía un programa que me gusta mucho que es con Jerry Seinfeld que entrevista comediantes y los lleva a desayunar, a tomar café y platican y llevó a Bill Meyer, que es un comediante que hace análisis político en HBO y decía, él contaba por su personalidad, su generación, decía que todos los días llega a una librería antes de ir por su café y que un día le dijo a la chica que atendía el negocio, qué suerte tengo señorita, todos los días alcanzo el último New York Times, llego a tiempo para llevarme el último y no quedarme sin mi periódico y le dijo la chica, no señor Meyer, es que usted no se lleva el último, se lleva el único que pedimos porque nada más es para usted. En ese sentido, tú que estás tan identificado con el Vigía, ¿te preocupa esta tendencia de que desaparezca el papel, desaparezca el medio impreso? ¿Estás preparado? ¿Cómo están preparándose en el Vigía para lo que pueda venir en ese sentido? Fíjate que no tengo miedo porque no creo que vaya a desaparecer, yo creo que es un complemento en los que la vieja escuela, e incluso gente joven me ha dicho que yo checo en la mañana, me mandan el PDF de la edición impresa, pero yo llego a sentir el papel y hay gente que lo busca todavía. Yo creo que es un complemento y incluso hace poco comentaban en Facebook, corrieron, despidieron a miles de personas porque la gente de Facebook se dio cuenta que los anunciantes estaban volviendo a los medios tradicionales, porque no todo es red social. Yo siento que no va a desaparecer, cuando menos no pronto, y siempre le decimos que tenemos un jefe que siempre va un pasito más allá. Llegó, regresó el licenciado Arturo López Juan, y a partir de ese momento se reactivó. Lo que tú sabes es que cuando hay reuniones se planean mil cosas y no se llega más que a una, dos, cuando mucho. Y aquí muchas veces se platicó de que teníamos que renovarnos, renovarse o morir, actualizar redes sociales, empezar a transmitir en vivo, y pues todo quedaba en el tintero. Ahora el Vigía se está actualizando con su estudio, con transmisiones diarias, con entrevistas, vienen más programas, hay gente encargada de redes sociales, Ricardo Mesa acaba de integrarse al grupo hace poco, y ha sido una persona que le ha venido a inyectar esas ganas que hacían falta y ese conocimiento para poder estar más en contacto con la sociedad. Y yo creo que va a ser más bien un complemento. Un señor realizaba unas premiaciones, un colega, bueno, si llamarlo así, y eran una cosa eterna, nos amanecieron, le entregaba premio al campeón goleador de la Liga de Fútbol Rápido de Valle Verde y al campeón de la 89. Entonces, era más que nada, era como esas premiaciones, más que trofeos al por mayor, un montón de ganadores, era un negocio, era un negocio más que un reconocimiento, no era un asunto selectivo, y me quedó muy presente que íbamos y cubríamos, y bueno, era como un acto de caridad que hacíamos. Tú iniciaste un proyecto en el Vigía para reconocer a gente del deporte hace un tiempo, llamado En la Mira. Mira, ¿qué es y cómo no abaratarlo? ¿Cómo reconocer a gente que realmente sea valiosa y además cómo nace? Tú dijiste la palabra clave, te voy a decir cómo no abaratarlo. Tú lo mencionaste hace rato, es un proyecto libre de compromisos comerciales. Lo primero que hice cuando nació En la Mira fue decirle al departamento de publicidad que si un día llegaban y me decían, oye, el hijo de fulano ganó un torneo de trompo y quiere una en la mira. Olvídate, ahí se termina la sección. Es libre, totalmente de compromisos. Nace, porque yo me acuerdo muy bien que tú y Enoch Santoyo me decían que si un periodista quería trascender, debía de escribir columna, y mi estilo no es para columna. Yo sentía que mi estilo no era para columna. Yo necesitaba encontrar algo más. Pasó el tiempo, yo seguía con mi trabajo, hasta que un día me sentí sumamente estancado, ya como que ya no daba para más. Y se me prendió la idea de empezar a hacer historias, aún sin un nombre, sin nada. Y empezaron a salir algunos, pero sin una periodicidad. Salía uno, al tiempo salía otro, hasta que un día dije, ya tengo que darle una formalidad a este trabajo. Dije, voy a empezar a hacer uno al mes. Y saldió el nombre En la Mira. A lo mejor no me creen, pero muchas de mis ideas nacen dormidos. Lo sueño y amanece el nombre En la Mira. Hago uno, y no, o sea, en vez de hacerlo uno al mes, empezó uno cada dos semanas, luego la idea de uno a la semana. Hubo ocasiones en que salían cuatro a la semana. Ahorita, a partir de la pandemia, está saliendo uno a la semana, y era precisamente, nació por eso. Primero, como profesional, salir de ese letargo en el que ya estaba, en esa zona de confort. Darle un reconocimiento a los deportistas, y enseñarle al mundo cómo trabaja el deportista, no solo en Ensenada, sino en México, sin infraestructura, sin apoyo, los ciclistas arriesgando su vida en las carreteras, los atletas corredores corriendo en calles llenas de baches, los beisbolistas y los futbolistas boteando y pateando en campos llenos de piedras, con vidrios, y fue más que nada eso, un reconocimiento sin ningún tipo de lucro, y eso que quiero que quede bien claro, son 842, y siempre les digo, si yo cobrara en la Mira, yo no anduviera a pie, yo trajera mi carro, tuviera mi buena casa, y ni me preocupara. Y es precisamente eso, un espacio libre de compromisos. ¿Qué en la Mira son semblances, semblances de deportistas? Inició con la idea de hacerlo con deportistas locales, así iniciamos los primeros, después se presentó la oportunidad de estatales, de nacionales, y pues ya hemos abarcado hasta internacionales, con jugadores de NFL, de NBA, de grandes ligas, de Liga MX, y pues es, yo le digo, mi cuarto hijo, es una sección que me ha costado mucho trabajo, porque no es fácil, y más después de 842, ahorita la verdad ya me siento y me cuesta mucho trabajo darle forma a cada uno, pero el momento de verlo ya plasmado y de ver la reacción del homenajeado, con eso se me olvida todo lo demás. Y ahora con esta evolución que comentas del vigía, de entrar a hacer un medio más audiovisual, y pues en la Mira sí es una sección en la que escribes y relatas a través de, de una sección redactada, ¿has pensado en que crezca en presentar video a la par de, o alguna otra modificación para renovar la sección? Sí, esa idea nació justamente cuando empezamos con, con, con mi sección que se llama, el noticiero se llama Meta Deportiva, iniciamos en febrero, en febrero 1 de este año, y la idea era compaginarlo y hacer en la Mira también, pero, pues la estructura es pequeña, estamos empezando, hay una persona encargada de, de coordinación y de producción, y sí, en el momento de crecer la estructura, está la idea, de hecho también fue sugerencia del licenciado Arturo López Juan.